Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La Fiscalía General del Estado liberó a tres personas que se encontraban secuestradas en una comunidad del municipio de Celaya. Durante el evento de conmemoración del Día Mundial del Turismo, el gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, anunció la liberación de una persona muy importante, pero no reveló mayor información. Carlos Amarri Paguirre, titular de la Fiscalía General, dio a conocer que la liberación de estas personas se dio el día de ayer mediante un operativo, en el que también se aseguró armamento importante entre los que se encuentran miles de cartuchos. Por no encontrar elementos suficientes, el juez de oralidad penal, Francisco Medina Mesa, determinó no vincular a proceso a la exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, por el delito de peculado por la contratación de Chayito, su peinadora. La audiencia duró siete horas y se hicieron dos recesos. El juez expuso que no se tenían los elementos para determinar el delito de peculado por la contratación de María del Rocío Samarripa López, pues no se acreditó algún beneficio a favor de la también exdiputada federal. El Rally Guanajuato será del 12 al 15 de marzo. Una vez más se mantiene como la tercera fecha del campeonato que arrancará en el legendario Rally de Monte Carlo del 23 al 26 de enero, regresando con la arrancada ceremonial en el Casino de Mónaco. La segunda fecha será una vez más en las tierras nevadas de Suecia del 13 al 16 de febrero y pasará un mes entero para que podamos ver nuevamente a los autos del Rally en Acción, llegando a la primera fecha de tierra en México. Hasta aquí no hay mayores sorpresas. La novedad es el regreso del Rally Safari en Kenia del 16 al 19 de julio y también la fecha de Japón que ya se había anunciado para cerrar el campeonato del 19 al 22 de noviembre.